Es un partido importante contra un rival en teoría directo que va a estar por la pelea de la permanencia. Pero bueno, yo creo que va a ser un tópico todo el año. Van a ser partidos importantes, que casi toda la semana nos lo estamos diciendo, que cada partido es importante, aunque este, por no vernos en puestos de descenso, sería incluso más. Sabemos que aquí se ha sufrido eso y no queremos que vuelva a pasar. Lo único, pues, bueno, anímicamente sí que es verdad que verte ahí puede ser un hándicap, pero bueno, si algún día ocurre, pues, no tenemos que pensar así y ser más positivos. Lo único, pues sí, hay que intentar no verse ahí porque no es lo mismo afrontar las semanas viéndote en puestos de descenso que fuera de ellos. Sí, porque son partidos, en teoría, en teoría más complicados, ¿no? Y sí, que a lo mejor verte ahí, ¿no? Pues te da cierto punto de presión, pero bueno, lo dicho, sería positivo no verse ahí abajo y afrontar estos partidos con un poquito más de tranquilidad. No, yo creo que aún es pronto, llevamos pocos partidos de liga, entonces tampoco tiene que ser una cosa que nos merme para un partido estar pensando en vernos ahí abajo. Aún es pronto, entonces, si por una casualidad nos vieramos ahí, tampoco hay tiempo de recuperarlo, entonces yo creo que aún no es un tema que nos preocupe en exceso. No, aún no se ha hablado de eso, pero bueno, yo creo que ellos lo tienen ya más que estudiado, no hace falta ni que me lo pregunten. Pero bueno, ya se sabe que Ankela es un entrenador que da ese plus de motivación a los jugadores, que viven mucho los partidos y son equipos que transmiten su carácter agresivo en el buen sentido de la palabra y de presión, además es un campo que se va a llenar, que va a influir el público a meter presión, o sea, va a ser un partido bonito. Son dos técnicos parecidos, no sé, yo cada uno lo vive de una manera, ¿no? Y bueno, no sé, yo ahora que estoy viviendo estos partidos con Jiménez también veo que es un hombre bastante parecido a él, incluso a lo mejor lo vive más, porque su carácter ya lo sabéis vosotros, que es un tío temperamental y que a nosotros nos imprime eso dentro del campo, que todo son cosas positivas. Ojalá que sea igual y nosotros, vamos, yo aseguro que va a ser igual porque el equipo, por lo menos, en otras cosas puede fallar, ¿no? Pero en actitud no y lo que demostramos frente al Getafe tiene que ser la tónica para todos los partidos y pues eso sí que no se puede perdonar, que el equipo no tenga esa actitud, entonces en eso estamos tranquilos que se va a cumplir. Bueno, siendo una persona exigente como soy, estoy contento porque no se están haciendo las cosas mal, pero bueno, personalmente pues me quiero exigir mucho más, quiero aportar más al equipo, aportar goles y ya te digo, siendo una persona exigente siempre me voy a pedir más, así que puedo estar en cierta manera contento, pero ya te digo, hay que, me quiero exigir mucho más. Por nosotros hay máxima ilusión en la Copa del Rey, es una competición muy importante en España y que en Zaragoza también es muy importante, entonces para nosotros es la máxima predisposición para la Copa y lo afrontamos con muchísima ilusión y con ganas ya de saber a quién nos enfrentaremos para estar preparados. Hasta ahora sí, pero una vez, bueno, ya sepamos el rival y bueno, nos vamos a centrar en Liga, eso está claro, pero bueno, una vez entre la semana de la Copa pues la afrontas con la misma ilusión o como si fuera un partido de Liga, no hay, vamos, no hay diferencia entre un partido y otro, yo creo que para nosotros todas las competiciones es importante, ya te digo, hasta que no empiece pues no le vamos a dar esa importancia, pero una vez ya nos veamos en esa semana de la Copa va a ser un partido como uno de Liga igualmente. Pienso que debemos generar ilusión en las dos cosas, ya sea en la Liga como en la Copa, pero bueno, si en la Copa nos va bien y la gente se engancha y vive la Copa ya de una manera bonita este año y haciendo un buen papel pues para nosotros, vamos, encantados. Te digo igual que lo de la clasificación, ¿no? No es que aún sea pronto, ¿no? Para alarmarse, pero tampoco nos debemos tirar de los pelos aún en ese sentido y bueno, ser un poco cautos y tener paciencia y bueno, siempre decimos lo mismo, pero es lo que hay y lo que realmente vemos, ¿no? Que estamos haciendo un buen trabajo y que las cosas, tanto ya sean goles en la parte ofensiva como resultados en la Liga, estamos convencidos de que van a llegar. No, no, nosotros lo tenemos clarísimo que hay que ir a ganar, eso lo tenemos claro. Ahora, viendo el calendario que nos viene y viendo el Granada, que es un rival directo para nosotros, está clarísimo que hay que ir a por los tres puntos. El gol es una cosa que puede ser racha, puede ser suerte, ¿no? Puede ser hacer en un partido 20 ocasiones y no meter ni una o hacer dos y meter las dos. O sea que es una cosa que tampoco, no es que no esté en nuestras manos, en nuestras manos está hacer las ocasiones después por los goles. Es cuestión de tener un pelín de suerte o de que cambie la cosa y espérate, yo no queremos que se convierta eso en una obsesión porque creo que sería negativo para el equipo. Pues la verdad que ha sido un palo porque no está teniendo suerte, ¿no? Bueno, no he vivido los últimos años aquí, pero creo que también ha tenido alguna lesión, si no me equivoco. Y bueno, seis meses de baja para un jugador es terrible. Ayer ya le intentamos dar ánimos como pudimos, pero bueno, eso es una cosa muy triste para nosotros y sobre todo para él, pero bueno, ya lo dijo ayer que no le queda otra hora que ser positivo y ya empezar a trabajar y bueno, será largo, pero esperemos que no sea para él muy duro. Bueno, pues ayer un poco fastidiado porque, imagínate, seis meses para un jugador es estar sin entrenar si ya a lo mejor te tiras una semana y ya es muy duro, ya no sabes qué hacer, imagínate, seis meses. Entonces ayer se le vio un poco triste, pero bueno, también ya creo que está concienciado de que no puede estar así porque no gana nada estando triste, así que nada, ayer ya sabía que hice nada, a poco que ya esté un poquito bien, me voy a poner las pilas, así que bueno, solo darle ánimos entre todos.